Este es el segundo decomiso más importante de cocaína de la historia del país. Un trabajo en conjunto entre la Policía de Control de Drogas y la Dirección de Inteligencia y Seguridad permitió esta incautación de 4,329 paquetes de clorhidrato de cocaína, cuyo peso estaría muy próximo a las 5 toneladas. Con este decomiso estaríamos también muy cerca de las 40 toneladas de decomiso entre marihuana y cocaína en el país. Es una operación importante donde se detectan 173 bultos dentro de un contenedor que procedía de Turbo Colombia, venía hacia Costa Rica. Su material lícito era cerámica de piso y nuestros oficiales lograron detectar esta cantidad importante de cocaína. Seguimos trabajando por el bien del país y seguimos haciendo incautaciones importantes y esperamos seguir haciendo decomisos para superar las cifras del año anterior. Esto también se da por el tema de perfilado, ¿verdad, don Michael? Cuando se recibe la alerta, ¿es todo el trabajo que hacen los oficiales de la PSD? Sí, tiene que ver con muchos aspectos. Básicamente hay varias metodologías. Una es la utilización de los escáneres, que en este caso no se dio, sino que se da el perfilamiento combinado con información confidencial. Y el perfilamiento, bueno, de acuerdo a los lugares de donde procede el contenedor, los destinos hacia donde va el contenedor, el tipo de carga que tiene el contenedor, y ya nuestros oficiales, pues muy experimentados, pues determinan con ese perfilamiento cuáles se deben revisar o no. Y además de información confidencial que a veces obtenemos también de los países de la región. Gracias. 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 Gracias.